Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y reciban en nombre del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de nuestro patronato y del doctor Alejandro Carrillo Castro, nuestro director general, la más cordial bienvenida a esta presentación del DVD Miguel Espinosa, Armiguita en la mirada del maestro Fermín. Nos acompañan Miguel Espinosa y Heriberto Murrieta, quien cedemos el micrófono para conducir esta presentación. Buena tarde. Muchas gracias Alejandro, gracias a todos por estar aquí, muy amables. Muchísimas gracias por recibirnos como siempre aquí en la Fundación Miguel Alemán, que es un foro muy elegante, con una gran categoría, con una gran cultura, tantos libros con lo que aportan en este lugar de Polanco, donde siempre hay cabida para estos eventos taurinos, culturales taurinos, que hacen mucha falta porque realmente nos hace mucha ilusión a quienes estamos en la fiesta de los toros, el poder darla a conocer, difundirla, transmitir sus valores positivos, porque son muchos. Ahora que la fiesta está más atacada que nunca, hay que recordar que se trata de un espectáculo con mucha tradición, con una gran cultura, un espectáculo bello, artístico. Y si hablamos de arte en el toreo, realmente creo que se habla a veces un poco a la ligera con respecto a los toreros de arte o los toreros de calidad. Realmente puede haber toreros que refinen un poco sus maneras, pero no necesariamente tienen el arte o la calidad en la interpretación del toreo. En el caso de la figura del toreo que hoy nos acompaña aquí, podemos hablar con toda certeza de un sentido artístico, de un sello, de una categoría, de una gran clase que no se tiene a menudo o no se encuentra a menudo en todos los lidiadores. Gran amigo en lo personal, una gran figura del toreo, Miguel Espinoza Armillita, que nos acompaña aquí el día de hoy. Y hace algunos meses, hace un año aproximadamente, Miguel me llamó y me comentó que había encontrado unas películas arrumbadas allá en el rancho legendario de Chichimeco en Aguascalientes. Y resulta que estas películas son un tesoro auténticamente, un tesoro fílmico, algo muy valioso para la familia Armillita, pero también algo muy valioso para la afición. Y lo más notable o lo más curioso y muy significativo de estas películas, porque no son videos, sino películas, filmación de película antigua en Super 8, es que el camarógrafo que las filmó es nada más y nada menos que el maestro Fermín Espinoza Armillita. Conocíamos la faceta del maestro Fermín como torero, como un gran lidiador, como un excelente ser humano, maestro de toreros, querido y respetado por todos sus compañeros. Incluso me contaba mi querido maestro Jacobo Sabludowsky que el maestro Fermín preparaba unas exquisitas paellas, que también eso tiene que hacerse con arte, el tiempo de cocción, los tiempos que hay en el toreo también hay que tenerlos a la hora de cocinar. Por cierto que Miguel está incursionando en el arte culinario allá en Aguascalientes, pero no conocíamos esta faceta de camarógrafo del maestro Fermín Espinoza Armillita. Tuvo la gentileza Miguel de llamarme para hacer una jerarquización del material, para ordenarlo, había muchísimas películas, pero en este DVD que el día de hoy se presenta y que está a la venta aquí en la Fundación Miguel Alemán el día de hoy, pues encontramos muchas películas a colores donde aparece el maestro Fermín, donde aparece Manolo, aparece Fermín, aparece Miguel, aparece Cantinflas, aparece también Manuel Benítez el cordobés, se ve al maestro toreando y se ven los primeros años de Miguel que ya desde los primeros apuntes taurinos que hacía en los ruedos, demostraba una tendencia para ejecutar el toreo con calidad, con un sentido estético que es el que nos conmueve, es el que nos emociona y el que nos hace reivindicar esta afición taurina. Antes de platicar con Miguel que viene desde Aguascalientes el día de hoy, vamos a presentar un pequeño trailer, una probadita de este DVD, si fueran tan amables de apagar las luces para poder verlo y enseguida podemos platicar con Miguel un ratito y conocer un poquito más de la historia que hay detrás de estas películas entrañables que estoy seguro van a enriquecer el acervo de todos los buenos aficionados a los toros. Así que si pueden correr el video, vamos a disfrutarlo juntos antes de platicar con Miguel Amigos aficionados, esta es una joya, un documento fílmico único que encontró Miguel Espinosa Armillita en el rancho de Chichimeco que queremos compartir con ustedes. Estas películas tienen un valor muy especial porque fueron filmadas por el maestro Fermín Espinosa Armillita con su cámara super 8. Hemos querido presentarlas a ustedes tal como las filmó el maestro sin hacer ninguna modificación en el material original. Nos acompaña el maestro Miguel Espinosa Armillita para hacer algunos comentarios que enriquecerán las imágenes. ¿Esto dónde es Miguel? Este es el Chichimeco en el patio de la casa del casco Chichimeco de la Hacienda. Es mi hermano Fermín vestido de torero y yo soy el que está de corto. Fermín me lleva dos años de edad, pero como verás tú desde esa edad, pues con la muleta y la espada en la mano, los dos, ¿no? Y esa era una cosa, pues no de diario, pero muy seguido lo hacíamos y mi padre, yo creo que disfrutaba mucho, ¿no? Y gracias a Dios encontramos todo ese material y se salvó, se salvó porque muchas veces se pudo haber echado a perder y aquí tenemos parte, parte muy importante de mi vida, ¿no? Recuerdos muy gratos allá en Chichimeco, el maestro Fermín que, como nos cuenta Miguel, disfrutaba con el hecho de que sus hijos también siguieran sus pasos en el mundo de los toros. Y aquí pues ya la toreada era, o sea, había muchos toreros, este es Fermín, este, esto yo. Mira, pues así se aprende, ¿no? A base. ¿Qué sentías, Miguel, en esos primeros capotazos? Pues que realmente ni me acuerdo, ¿no? Yo realmente sí sentía miedo cuando, cosilla, cuando mi papá me decía, Miguelito, prepárate, porque ya cuando decía prepárate es que me tocaba a mí salir, ¿no? Entonces normalmente yo salía hasta el tercero. Se hizo una cuadrilla de niños toreros que fue muy importante, desgraciadamente no se le dio la importancia que se tenía en ese momento porque éramos, perdón que lo diga, perdón, los hijos de Armillita, los hijos de Capetillo, los hijos de Arrusa, los cuates de Olorzano también, había... Los Silvetti. Los Silvetti, perdón. Había cinco o seis generaciones hasta repetidas, sabemos, va Alejandro Silvetti, va Guillermo Capetillo, aquel soy yo. Mira, Cantinflas. Esto es una maravilla porque eso es una, ahora sí que es un mano a mano de don Mario Moreno Cantinflas con el maestro Fermín Espinosa, eran muy amigos. Y aquí está Cantinflas toreando, toreando en serio, él sabía torear, no fue aquí de broma y nada. Él está tentando una becerra con mi papá, igual que el maestro, lo mismo, haciendo lo mismo. Entonces esas escenas, pues, inéditas. Mira nada más que mano a mano. Pero era bien, tenía mucha facilidad. Mira, ahí está otro monstruo de la vida, que es el cordobés. Ahí estoy yo con él, con mi papá, mira. Sí. Ahí estoy yo. Ahí está Fermín, yo estoy yo. Qué maravilla. Y se ponía a tocar la guitarra, Manuel Benítez. Sí, sí, sí. Y luego se iba a matar patos en la presa y al día siguiente se iba a torear a Tampico. No paraba. El hombre, una capacidad, una energía y un carisma con toda la gente. A la gente del campo, pues, ahí está, fumando un cigarro, bien, con la escopeta, ya he visto. Sí. En esta novillada que fue en León, en la Feria de León, al día siguiente toreaba Manolo Martínez. Y le brindé el segundo novillo y le corté el rabo. Y al poco tiempo mi padre dio una corrida en Yagualica, que tenió Fermín con Manolo y creo que era Cruz Rivera el otro. Y en Puerta de Cuadrillas le dice mi padre a Manolo, oye, Manolo, pues aquí está Miguelito, ¿qué le vas a dar por el brindis? Y le dice, Manolo, pues le daré la alternativa, dijo. Y fue lo que me dio la alternativa. Dicho y hecho. Sí. ¿Cómo era la forma de ser de tu padre? Pues, ¿cómo lo ves ahí? Muy tranquilo, era una gente muy... Muy accesible. Sí, muy accesible, estaba muy bonachón, muy bonachón la gente. El que se sentaba al lado de él le preguntaba si me ponía más nada. Nunca lo vi al tibu, hacía a nadie, siempre fue una... Yo lo vi siempre como una muy buena persona, ¿eh? Muy buena persona. ¿Cómo definirías el temple, Miguel? El temple es una cosa tan importante que es lo que te cambia todo en el toreo, ¿no? Yo creo que el temple lo puedes manejar sometiendo y enganchando al toro abajo para que el toro sienta que el que manda eres tú, ¿no? Sí, mira, tú fíjate en la muleta, el toque es muy, muy importante. Si no tocas al toro, viene a su aire. Tú no te cuentas, cuando se toca al toro, en este caso en el ovillo, se emplea abajo, ¿no es? Ahí es el temple del toro. Mucho se habla de la presencia de los padres con los hijos toreros. ¿Cómo era la relación padre-hijo en los toros con el maestro Fermín? Mi padre, así como los bebés y con los maestros que fue, no se metía para nada, ni me decía nada. Yo me acuerdo mucho de él cuando yo remataba, por ejemplo, así, estas partes de las nubilladas, que yo remataba las tandas y volteaba donde estaba él y verle la sonrisa que tenía me daba más que un gustazo, ¿no? Estas películas que filmó tu padre abarcan, digamos, tu primera etapa, pero en general, ¿cuál sería la tarde más importante que tuviste en España como profesional? En España, desde luego, lo que más huella dejó, y a mí también, fue lo del festival de Julio Robles en Madrid, porque Madrid, siendo festival o lo que sea, y televisado a nivel nacional, es una cosa muy, muy importante, con las máximas figuras del toreo de España en ese momento, y haber salido yo por la puerta grande y todos los demás andando, pues fue una cosa muy fuerte, muy fuerte para mí, del reconocimiento que hasta la fecha, cuando voy a España, no sé, mucha gente me lo comenta, ¿se acuerdan de eso? Esta es una corrida muy especial, porque ahí reaparecí yo, mi padre fue en el año 78 a verme mi confirmación de alternativa en Madrid, pero era la fecha del 16 de mayo, en la fecha de Isidro, pero un día antes yo torré en Nimes, Francia, una corrida de Manolo González con Manzanares y Capea, y me pegó una coronada de un toro, bandereando, y ya no pude confirmar mi alternativa yo, entonces reaparecí este día, el 28 de mayo, en Sanlúcar de Barrameda, con Paquirri y Julio Vega Marismeño, y esta tarde fue la última vez que mi padre y yo estuvimos juntos en vida, ¿cuál era la entrada? Un entradón tremendo. Sí, el cartel era muy bonito, no me acuerdo exactamente qué cartel fue, con el carancho, Silverio, Dominguín, Montani creo que es el otro de Montani, Alejandro Montani, y se alcanzó a Brasileverio ahí, el perfil. La sabiduría del maestro Fermín. Sí, pues se llevaban sus giras ya de los maestros, se ha vencido en el año 63, podría más o menos haber sido. ¿El apodo de dónde viene, Miguel? Ah, lo de Armillita viene, me hace de Armilla, mi abuelo, él era subalterno de banderillero, pero él vivía más que nada de zapatero, de relaciones mediasuelas y esas cosas, pero un día vino un torero cubano que le apodaban Reré, no me acuerdo el nombre de él, y fue el que le dijo, oye, ¿tú te pareces mucho a un banderillero en español que le dicen Armilla? Y Armilla es un pueblo que estaba en Granada, que ahora ya es colonia, entonces ahí viene el apodo de Armilla. Terminamos en Saltillo. Esta colección con Saltillo, con los tres hermanos, ¿qué pasó ese día? Esta corrida fue corrida mixta, porque yo todavía no tomaba la alternativa, este fue el año 76, Antonio Manolo, Fermín y yo, y yo mataba a los dos últimos novillos, y yo creo que es un cierre de esta joya para mí, un cierre perfecto, el homenaje que le podemos dar a mi querido padre, y haberle salvado estas escenas, yo creo que la gente que lo ve, yo creo que le va a gustar. Como termina diciendo Miguel, es un material que seguramente les va a gustar. Miguel, buenas noches, gracias por estar aquí, qué gusto saludarte, y cuéntanos en dónde exactamente encontraste este material que está reunido el día de hoy en este DVD. Esto de, profesor, así que de casualidad, estaba casi casi arrumbado ahí en el cuarto de los capotes, lo teníamos, se había cambiado de una sala a otra, mi papá tenía como una salita de cine, una pantallita y un proyector, y le gustaba mucho eso, pero cuando pasó el tiempo, murió él y ya estaba totalmente descuidado, y fui a parar al cuarto de los capotes, y ahí fue donde encontré la caja llena de lama, y todo, y saqué todo, me lo llevé, y afortunadamente se salvó casi el 75% de todas las películas, eran muchísimas, vienen muchas cosas aparte de lo nuestro, vienen, él figuraba mucho Pamplona, le gustaba mucho Pamplona, y todos los encierros, y así van las cosas de fiestas y todo, donde podía, iba con su cámara, siempre cargaba por todos lados. ¿Cómo se portaba contigo en términos taurinos? Ahí decías que a una prudente distancia, pero ¿qué fue lo más importante que le aprendiste a tu padre? Bueno, mi padre nunca me dijo, haz esto o haz lo otro, él realmente nunca se metió, él lo único que me dijo cuando yo le pedí que me apoyara para ser torero, cuando yo decidí, según yo, que ir a la escuela no me gustaba, porque no sería para nada, nunca entró en mis planes, yo llegaba al rancho, imagínate lo que he formado, pues me iba a jugar béisbol, me iba a vender agua a los jugadores, y entonces, todo se me lo hizo estudiar, y ya llegó un día que, pues se me hizo normal decirle a mi padre, pues es que, ya no quiero que gastes dinero en mí, y voy a entrar a la preparatoria, y este, mejor apóyame para ser torero, y ya cuando me dijo, ser torero no crees que es, es una broma, esto es más serio que lo otro que quieras hacer, pero bueno, si tú quieres que, eres capaz, y bueno, pues es que por lo menos se me vacilita, pues tú me has visto ahí, está bien, está bien, tú sabrás, pero te voy a decir una cosa, te voy a apoyar dos años, y si en dos años no, no funcionas, aquí te espera el azadón, en el rancho, porque otra cosa no vas a hacer, entonces, así fue la historia de, que empecé a torer a novilladas en México, toreré 20 novilladas, incluyendo esa de León que viene ahí, Monterrey te lo llevó varias veces también, Monterrey tuvo un gran cartel, hasta que mi papá le pidió 10 mil pesos a la empresa para Miguelito, y ahora no volvimos, entonces, en enero del 76, eso fue, yo me presenté en Ovillero en el 75, en Jiquilpa, en Michoacán, con el Inspirado y el Cala, y me fui a España en enero del 77, y pues no iba sin ningún contrato, ni nada, de las fuerzas que antes decían que eran tres contratos, era pura mentira, eso no era cierto, y él me apoderó en ese tiempo, era Enrique Vargas, y me comentó, oye Miguel, pues que para marzo, pues yo ya te veo preparado, porque fuimos a tentar a Miura, fue la primera ganadería que fui a tentar, y luego a Pablo Romero, total yo estaba muy puesto, tenía muchas vacas antes de empezar, y arranqué el 27 de marzo del 77 en Barcelona, y todavía cinco noviadas seguidas, y de ahí ya no paré, hasta que todavía 30 noviadas, en la mayoría de las plazas de primera categoría, y tuve un gran ambiente en España, y ya volví para tomar la alternativa aquí a la Feria de Querétaro, en ese tiempo, cuando también con Manolo, Eloy y Manzanares, y el segundo cartel fue con Camino y con Martínez, que fue cuando volví a la primera rabo, miro de Matador. Miguel, ha habido una gran evolución en todo en la vida, estamos en una época de globalización, de modernidad, de redes sociales, en este material se percibe un sabor hasta cierto punto añejo, cuando vemos a tu padre, cuando vemos a Cantinflas, al cordobés, hay nostalgia, hay romanticismo, ¿qué tanto se ha perdido todo eso en el mundo de los toros? Yo creo que mucho también, yo creo que esa cosa de tanto equipito, de tanto darle con el dedo, yo no entiendo, porque tú vas con una persona y estás tres horas con él y no hablas, eso es fatal, a mí me hace una cosa horrorosa, ya no hay que agarras un tema y te pongas a platicar como amigo, vas en un coche, en un viaje, que antes de los toreros en los viajes, hacíamos de cuadrillas o de todos los viajes que hacías como torero, pues ibas largando de uno, largando de otro, hablando cosas, pero ahora cada quien va con su aparatito, y tan tan, o sea, no, no estoy de acuerdo totalmente, se me hace una cosa, no está comiendo, o sea, al mundo no está comiendo tantos mecanismos, eso es malo. Y particularmente en los toros, ¿sientes que se ha perdido? Sí, yo creo que también, porque tú mismo ves a la gente que va a ser un tentadero y en lugar de que los toreros están ahí contigo, te pregunten algo, a veces para pronto se ponen, no sé con quién chingos habla, porque luego, o sea, como que están pendientes más que eso de lo que están haciendo en la vida, no sé, no sé qué manera te comen el coco, yo como no soy, soy muy güey, para esas madres no lo entiendo mucho, pero la gente que lo entiende, se está todo el día metido ahí. Sí, sí, se hipnotiza. Se hipnotiza totalmente. Oye Miguel, ¿extrañas torear? Sí, cómo no, sí, pero si fuera a torear, seguiría toreando, lo que pasa es que el torear te lleva a muchas cosas antes de torear, tienes que estar preparándote y preparándote, porque eso no es de un día para otro, es lo que realmente un movimiento dado a tu cuerpo también te sería para un poquito, porque, pues sí está bien, yo afortunadamente fui 30 años profesional, creo yo que los disfruté todos, no tuve, yo nunca ningún momento malo, bueno, tuve percances, pero normal, que tiene que pasarse, pero nunca me sentí yo forzado en nada, yo mi toreo, así como lo ves desde las primeras novedades, así lo sentí yo siempre, yo lo que veía claro, lo trataba de coajar, y lo que no veía claro, pues no me hacía tonto tampoco. En estas películas vemos a tu hermano mayor, que recientemente falleció, a Manolo Espinosa, ¿qué recuerdas de él, qué nos puedes platicar de él como persona y como torero? Bueno, Manolo falleció hace poquito, desgraciadamente, bueno, todos tenemos un tiempo, pero, o sea, pues nada, es muy desgraciada total. Manolo, yo tuve poca relación con él al principio, porque él era mayor que, que yo me llevaba 19 años, y él no vivía en la Guascaliense, él vivía en México, ¿sí? entonces iba esporádicamente al rancho, y realmente fue poco el trato que tuve yo de mi juventud, de mi niñez y juventud, pero ya mayores, ya sí, nos llevamos bastante bien, ya hablamos muchas cosas que teníamos que haber hablado antes, que no era momento, se hablaba muchas cosas, es mi padre con los matrimonios y tal, y nos quisimos mucho, estaba muy pendiente de mí siempre, y yo también muy pendiente de lo que hice mucho, y pues desgraciadamente ya no está con nosotros. ¿Qué se necesita Miguel para torear con naturalidad? Tu seguridad, lo tuyo, saber muy bien lo que está haciendo, está bien hecho, porque sabes, o crees que sabes, que los tiempos de los toros, las distancias se las estás dando, o sea, entender que un toro si te queda cortito, pues quédate un poquito de él, o si te queda abajo, pues ponte más cerca, son cosas que, ahí tu cabeza es la que debe funcionar, pero en fracciones de segundo, no es que espérate para mañana, eso es lo que yo creo, que para llegar a un sitio importante como toro en la cabeza, es lo primero que debe funcionar, y luego ya que tengas la bragueta para apoyarte, pero sí debes tener tu seguridad, en lo que estás haciendo, el saber por qué haces las cosas. ¿Cuál fue la mejor faena de tu vida? Pues es que no puedo, manejarte una, que digas esta fue la mejor, porque son etapas diferentes, muchas afortunadamente tuve faenas muy buenas, diferentes etapas, pero yo creo que la que me catapultó fuerte, fuerte fue la de Artepuro, que fue una faena totalmente opuesta, a lo que yo fui como tolero, se fue de garra, porque yo al toro lo veía muy fácil, yo me acuerdo que cuando yo rematé la primera tanda de ese toro, la gente estaba asustada, yo no, yo estaba bien, y sabía que el toro me apretaba, pero no era tanto, yo sabía que el toro tenía problemas, porque yo sentía que estaba encima de él, y fue una reacción muy fuerte de la gente, eso fue una, a mí me sirvió muchísimo para ponerme en el sitio, que luego me puso. Me acuerdo muy bien de un encabezado de Carlos León, que decía Miguelito, heroico y majo, cortó oreja a un marrajo, Miguel, ¿a qué te dedicas ahora? Últimamente, ya llevo a partir del mes de noviembre, empecé a hacer la competencia a Chucho Arroyo y colegas, puse un restaurante en Aguascalientes, ¿Cómo se llama? Casa Miguel, Casa Miguel, y están invitados todo el mundo, hago, pues de lo que he comido toda la vida, sobre todo pura comida española, o sobre platos de cuchara, luego lentejas, fabada, calamares, potaje de garbanzos, callos a la madrileña, paella, cocido madrileño, porcilla de patatas, y ya está ahí, porque yo me encargo de todo, yo no tengo chef. ¿Puedes dar alguna cortesía? Se depende, la botana. Muy bien, no sé si alguien quiera preguntarle algo a Miguel, en esta noche, en que hemos presentado aquí el DVD, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, para el maestro Miguel Espinoza Armillita. No sé Luis, si has caricaturizado a Miguel, lo harás pronto, ¿no? Para este domingo, yo creo que lo hacemos al electo, que a Miguel Espinoza ha sido el torero que más vi en la Plaza México, realmente lo seguía yo, empecé a ir a los toros por mi hermano Jorge, que fue más o menos de la edad de él, y bueno, me cautivó su forma de torear, y te seguí, te seguí, te seguí, hasta que dijiste adiós. Ahora me pones en tu galería, ¿no? Te vamos a poner claro que sí, con todo gusto, y como un homenaje modesto a tu trayectoria como torero. Y déjame decirte que yo que, y mis hermanos y yo somos ahijados de Silverio Pérez, y ahí en la cantina de la casa, en el barecito de la casa, tengo una fotografía con Silverio Pérez, mi papá y Pedro Ferriz y otras amistades, pero la única caricatura que tengo montada es un retrato que no pienso ni vendértelo ni regalártelo, de tu padre, de Arnillita. ¿Por qué me comentas eso? Para que te vayas a echar un trago a la casa. Ok, mucho gusto, claro que sí. Claro que sí, pues un abrazo y enhorabuena por esta recopilación. No, es verdad que se lo vean completo, porque es un trailer, ¿cómo se llama? Trailer. Trailer. O trailer, bueno. Los aires son más grandes, ¿no? Los aires. Ah, sí, esos son más grandes. De doble remolque, ¿no? Esos que son. Oye, ¿cuántas tardes toreaste en la Plaza México? En la Plaza México, yo te doy como 70 tardes más o menos. 70. 70. ¿Eres de los que más han toreado en la historia de la México? Puede ser, puede ser de los 10, de más o menos. Sí, claro, claro. Ahí puede ser, sí. Manolo, el que más ha toreado. Yo toreé mucho, pero hubiera toreado muchas más, una más que me tocó en la época, que cada uno estaba caprichado y que cerraba y que abría y cerraba. Y eran mis años fuertes. Estoy hablando del 83 al 86, 85. Fueron dos separadas que yo estaba para torear ocho corridas de toros en la México. ¿Cuál era el torero que más te apretaba como alternante en alguna corrida? En la México, Manolo Martínez, sin duda. Manolo Martínez era el salado de él. Sobre todo aquí en la Plaza de México era una cosa muy fuerte. Se acomodaba con un toro y acababa contigo. Y a mí, mis triunfos fuertes los tuve al lado de él después de haber triunfado muy fuerte. Después de amoroso, yo se salía y cortaba una oreja después del triunfo de él. Luego cuando gotita de miel y otro toro de Chajay cortó cuatro orejas ese día y yo al último toro le corté la primera oreja mía en México fue un toro de Chajay ese día también. O sea, que te dejaba un paquetito regular el hombre. Entonces sí, para mí en México Manolo, Manolo fue de... Y en provincia pues tenía mucho con Jorge, con Jorge Gutiérrez tenía mucho... Lo que pasa es que yo cuando empecé de Matador yo estaba un poquito más arriba del nivel de ellos, de Jorge y de David, porque David tuvo mucho tiempo también con las lesiones y esas cosas, tardaba mucho en romper. Y Jorge no tuvo de alternativa para adelante, tuvo un bache bastante larguito. Pero ya al final, los tres días después cuando nos juntamos un poquito más, ya más o menos cuajadones y ese fue el hoy, el hoy curro. Antonio también tuvo un par de años buenos sobre ese aire. Antonio Lomelín. Sí, españoles, pues estaba Capea, Manzanares, Camino me tocó algo, Camino también, también se lo dio, otro igual que Manolo, no sé, pero era un disfrute estar al lado de ellos en la puerta de cuadrilla. ¿Qué opinas de la temporada actual en la Plaza México? Pues mira, lo estoy viendo desde el restaurante porque estoy cocinando, pero no me gusta, no me gusta cómo se montó la idea primera de sábados y domingos y viernes, como si fuera que el mes, ¿no? Yo creo que los otros hay que darles, y sobre todo la capital, ¿no? Y sobre todo los precios y los dineros que hay en este momento. No es fácil, tú de provincia no vienes de momento a ver tres corredores de toros, es muy difícil, tienes que tener mucho dinero ya para eso. Y aquí mismo, yo creo que a una gente de aquí mismo le cuesta un dinero importante, porque no vas solo, vas con tu mujer, por lo menos, y habrá que comer o una cervecita y eso, pues no te rinde. Y amontonaron muchos carteles sin ton y son, yo creo que esos carteles que van a haber hecho domingo a domingo y habrán sido otro resultado. No sé ahora qué pase después de ese domingo pasado que ya se mejoró un poquito la entrada, ¿no? Yo creo que este cuatro y cinco deben ser buenas entradas, pero acuérdate que antes eran hasta arriba, no tenía la menor duda que se ponían hasta general todo, ¿no? ¿Cuál es el torero mexicano de la actualidad que más te gusta? No, digo no, pero si no, se molestan todos. Sí, digo, bueno, ¿no hay uno en especial? No, a mí me gusta mi sobrino, pero pues para qué digo otra cosa, no te digo. Sí que digo otra de las madres después. Ay, ¿para qué? No, a todos mis respetos y todos. Si yo te contara lo que te puedo decir, pues no puedo decirlo porque está, pero... Estamos en confianza, Sí, como nunca. De aquí no sale. De aquí no sale. Bueno, ¿alguien más? No sé si alguien quiera... A ver, si le pueden acercar el micrófono, por favor. Gracias, Alejandro. Si le gusta el torero y si le gusta, si lo apoyaría para que fuera torero. Mi hijo Miguel salió listo, ese no le gusta. A él le gusta, pero un día torero una becerita y no estuvo bien. Ya estaba... Dijo, no, papá, yo tengo que torero otra vez. Pero becerita, no, no, ves que para esto tiene que tener una vocación desde niño muy marcada. Ya tiene 14 años. Es artista porque sabe pintar muy bien y tiene esas facilidades para esas cosas. Bueno, va a ser un artista de otra manera. Pero no, para el torero no. No lo veo yo, claro, aunque él no sabe, tiene 14 años a esa edad. Yo tampoco a esa edad sabía si iba a ser torero o no. Pero yo sí toreaba desde chiquitillo. Ahora, si me pidiera que lo apoyara, claro que lo apoyara. Pues otra cosa que le voy a aconsejar si no es de todos. ¿No? Nada. A ver, allá atrás, adelante. Yo tengo una duda. Yo la primera vez que te vi a ti, Miguel, fue con mi tío. Mi tío era de 1900 y dijo, ya no iba a los toros porque él estaba con Gaona en 25 y con el maestro Armilla y soldado y estos ya no torean ni hay toros. pero cuando fue la presentación que hizo de corto de ti, de Miguel y de Fermín me dice, quiero ver a los hijos del maestro de Armilla y fue en 1974 de corto y la primera vez que Rodolfo Gaona no sé por qué ve torear al maestro Armilla aunque sea de corto. No sé si es cierto. Sí, fue cuando la estatua de mi papá aquí en la plaza cuando les revelaron la estatua de mi padre hubo un festival que toreó mi padre y Fermín y yo le dimos las gracias al novillo de él. Esa fue la cuando tenemos aquí de corto exactamente. Y Gaona nunca había visto Armillita, nunca lo quiso. Lo quería quitar del toreo desde que empezó. Siempre sí, siempre lo que tuvo unos senos grandísimos. El león de Tetela, como se dice, el león de Tetela José Lito Huerta de usted, el califa de León. Eso de León nunca quiso a mi padre, nunca. Y este, sí fue efectivamente cuando se reveló, pero creo que fue en el 72. En el 72. 72, 72. Salieron de corto y primero salió creo que Fermín y le dieron un par. Fermín Mandelillo, Fermín Mandelillo y le hice un quite de porgaoneras, medio quite porque me dio un topetazo ahí en el segundo. Pero sí, sí me acuerdo. Pero nada más mi tío fue porque dice Armilla presenta a los hijos y eso sí pero me acuerdo, tengo 57 años fue hace bueno. Sí, así fue, toreo Silverio, toreo Soldado, toreo Calesero. Que se le pegó una cachetada a un banderillero Calesero. Calesero, sí en el callejón. ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo. En el Tercio. Ah, en el Tercio fue. A Chucho Belmonte, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Chucho Belmonte. Viva Mario Villaseñor como mozo de estoques del Calecero ese día, sí. ¿Verdad? Claro, lo recuerdo muy bien. A ver, por allá, ¿verdad? Gracias. Sobre las películas, ¿cuál fue el criterio de selección o de exclusión de los rollos? Ah, más que nada, sobre todo la calidad de que se viera mejorcito, ¿no? Porque la mayoría están casi, casi como esa. Había algunas pero no muchas que diferenciaran mucho, ¿verdad? La mayoría estaban más o menos sobre ese nivel de que se podían ver bien y este, hay muchas de, al principio de, peleando en el Chichimeco de niños, pero ya iba a ser muy monótono, era casi, casi lo mismo pero sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, por eso le metimos un poquito más de brincarnos a los rollos, viene lo de la mía ya del niño, paso al festival que no se ven realmente muchos festivales y fíjate que raro que no firmaran los festivales. Mi mamá no los filmaba porque mi mamá me dejó a ver, toda la vida la encantaba, pero desde el día que me hice profesional nunca me vio. Y en la despedida me la quise llevar y dije, no, no aguanto eso. Doña Nieves, es muy difícil porque al elegir se excluye, es doloroso ese proceso porque hay tantas cosas valiosas que tienes que quitar a la mera hora, ¿no? Hay muchas cosas. Para comprimirlo en el DVD. Pues para hacer la segunda parte, ¿no? Hay que hacer la segunda parte, esta le va a ir muy bien esta primera. Sí, se podría sacar otra cosa importante porque sí tiene muchas cosas que afortunadamente se salvaron. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Buenas noches, soy Miguel Luna Parra y quiero darle un pésame muy profundo a Miguel porque soy, bueno, era un gran amigo de Manolo. Él me puso una dedicatoria en el libro que hizo Arevalo que me puso para el amigo más antiguo que tengo. Y este, quiero preguntar varias cosas. Primero, ¿dónde está el restaurante en Aguascalientes? Tú llegas al aeropuerto y te dicen luego, luego. Ah, bueno. Está en el relevar de Miguel de la Madrid. Pero no se preocupe, ahora te doy la dirección. Está bueno. ¿Y lo que tenían o tienen en el museo chichimeco? Existe, está funcionando, sí, el museo está abierto, es un museo bastante bonito, lo tenemos bien cuidado y bien hecho porque al principio lo hicimos, pues ahora sí como a lo lírico, ¿no? Pero ya luego llevamos a una museóloga, ¿se llama la museóloga? Que nos dijo, pues mira, cierra esto, cierra esto y métele luz. Y realmente es un museo bastante bonito, está muy interesante. También está ahí, chichimeco, usted no lo puede mover de ahí. Y de todo lo que tenía Manolo también ahí en su casa. No, de Manolo sí, totalmente independiente a lo nuestro, no sé qué vaya a pasar con los hijos, qué vayan a hacer. Manolo tenía muchísimas cosas de mi padre, pero muchas, muchas, muchas. No sé, la verdad sí no sé, pero nosotros no tenemos de Manolo nada de, sé, realmente cada quien tenía lo suyo, pero Manolo tiene varias cosas ahí. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, yo no tenía el gusto de conocerlo, pero tuve el gusto de conocer a su papá en muchas reuniones en casa de Mario Villaseñor. Era mi compadre, padrino de mi hija que creo que le acabo de descubrir que está por ahí atrás. y compartí con él, nunca compartimos de toros, pero sí compartimos unas cenas muy agradables todos los viernes en casa de los Villaseñor. Sí. Sí, lo disfrutamos mucho hace muchos años. Sí, mi padre era una persona, como le decía Beto en la entrevista, que pensaba que como era, me parecía muy bonachona y le gustaba comer muy bien también. Sí, no hablábamos de toros, nunca se hablaba mucho de toros, pero eran reuniones muy agradables con mis compadres los Villaseñor. Sí, la persona, no era, él no se, ¿cómo se dice? Alávate burro que nadie te alabará. Sí. Él no se, nunca oí yo hablar de él, que oye, que yo fui, no, o sea, hasta penoso era cuando de repente, cuando rompía hablar, yo me acuerdo de eso cuando estaba de esa edad, las prácticas, echaba unas prácticas muy interesantes, mujer, que a mí afortunadamente con el tiempo me sirvieron mucho porque me acordaba de las cosas que él comentaba y con el tiempo que pasa te das cuenta que sí, que razón tenía todo lo que decía, ¿no? Las cosas importantes. Maestro, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? José Luis Osorio del grupo Por Amor al Arte. ¿Cómo estás? Felicidades por el material y retomando el material, este, pláticanos un poquito de, este material tú ya lo habías visto de niño, ¿te acordabas de él? Bueno, ¿cómo fue un poquito la historia? Esta historia, esto si lo llegué a ver, lo llegué a ver cuando eso, a la semana que se filmaba, ¿me entiendes? Porque te digo, mi padre tenía como una pantallita ahí chiquita y en el rancho era un espectáculo que iba a ver cine y ya íbamos todos al cine, pero eso después ya se guardó y ya estaba, pues tenía 45 años sin verlo y ya de, yo tendría 5 años, tengo 58, imagínate, y lo vimos en el momento, por decir, pero yo por ejemplo las de Valencia, de España y eso, esas no las había visto yo porque yo estaba en España y él se las trae para acá y se las enseñaba ahí a la familia cuando venía. ¿Y cómo surge la idea? Por ejemplo, está el antecedente de Talina Fernández y no más, no me acuerdo, de su papá que también, esa filmoteca que le entregó a la UNAM que también se le encontró la familia y tuvieron la idea que no se perdiera el material y la UNAM lo administró. ¿Aquí cómo surge la idea y qué te gustaría o qué nos, adelántanos algo. la idea salió porque yo estaba en un momento y mucha gente me ha dicho por qué no haces un libro y para hacer un libro necesito una gente que lo sepa escribir y hacer todo ese tema pero yo creo que para conocerme a mí tiene que vivir conmigo por lo menos un año pero vivir no de otra manera sino de algo que está de moda esa parte y desconocerme y no preguntarme si me preguntan vas a contestar lo normal que veas lo que hablas tú con la gente y eso sería muy importante pero es difícil es difícil que una gente te dedique ese tiempo para hacer un gran libro yo así de la única manera que yo vería la forma de hacer un libro bueno y al ver eso dije mira pues para qué hacer un libro con imagen entonces se me ocurrió hablarle a Beto y decirle oye pues tengo esto a ver te mando para ver cómo lo es luego me dijo que estaba una joya y sí realmente sí una joya para mí es una cosa preciosa divina porque no es igual que te acuerdes lo que viste de niño o que viste fotos pero a verlo en movimiento es otra cosa muy padre el matador Juan Luis Ilis también quiere hacer un comentario matador enhorabuena por este material que nos da imágenes muy bellas gracias de verdad y de venir de una dinastía del maestro Fermín Espinosa en algún momento usted matador le llegó por su mente llegar a ser como su padre o llegar a superarlo y cuál fue su clave para ser figura del teoreal como es no eso de mi padre es imposible yo trataba de ser mejor yo contra mí mismo yo trataba de superarme a mí mismo yo no me molestaba ni tampoco me daba gusto que se me hubieran por delante pero el que tienes que y yo creo que los profesionales en el toreo deben verlo de esa manera ser tú más de lo que fuiste ayer tratar de ir a más de ir a más y de ir a más querer más no ni por hambre ni nada sino por sabes que puedes dar más y cuando lo logras es una gran satisfacción que tú te das cuenta que lograste una cosa con un toro que teorías que a lo mejor antes no lo puedes haber cojado de esa manera valer la pena los esfuerzos que hiciste ¿qué esfuerzos? pues cada quien tiene su manera de hacer esfuerzos pero nunca tratar de superar a nadie porque no son igual que tú cada quien tiene su manera de ponerse delante del toro y cada quien tiene su manera de proyectar el toreo y cada quien gente el público lo percibe de una manera u otra por eso te digo tú a lo tuyo y a lo tuyo bueno pues les agradecemos muchísimo Miguel te agradezco mucho que me hayas invitado a participar en este proyecto sabes cuanto te aprecio y te admiro pronto estaré si Dios quiere en Aguascalientes para ir a probar esos platillos españoles y bueno pues vamos a terminar les recordábamos que está ahí el DVD a la disposición de todos ustedes a la venta oye para decirles que hayan venido que compren uno por lo menos exacto 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 y vamos a terminar con una joven cantante mexicana con un excelente futuro con un gran porvenir muy joven que se llama Lidia Gamboa que va a cantar para ah bueno tú querías decir algo más verdad una última antes de Lidia a ver si le pueden pasar el micrófono por favor perdón bueno bueno antes que nada yo creo que el estar aquí congregados en este evento pues es un un tema de mucho orgullo porque Miguelito pertenece a una gran dinastía taurina gracias por la invitación además yo quisiera compartir que nosotros como tú comentaste al inicio pues nuestro padre nos llevó a los toros chiquititos mi abuelo fue juez de plaza en Torreón entonces realmente es una gran tradición y un amor a la fiesta taurina mi padre falleció hace tres años y me dejó la herencia más maravillosa me dejó unas reproducciones de Pancho Flores en donde está tu padre impresionantes me dejó dos libros de tu padre que los leí completos y estoy totalmente enamorada y lamento mucho no haber estado en esa época del toreo entonces es un honor estar aquí yo a ti te vi la última vez cuando vino Cayetano Rivera y estuviste con el macho esa fue la última vez que te vi y es un honor estar aquí y pues bueno hay que seguir uniendo traigo a una nueva aficionada hay que arrimar gente los derechos de apartado de mi padre ya te gustan los toros o no ya por eso vine vine a aprender aparte invitada pues hay que ir que bueno que bueno siempre agradecen los tendidos de las mujeres guapas es muy importante para el toreo que haya mujeres guapas viéndolos tanto viejo feo que hay ahí no no sí Paco Paco Dodoli a ver si le pueden acercar ahí está quisiera nomás hacer Miguel buenas buenas noches maestro algo que no se comentó que con patorear tan relajado como vimos a Miguel él y tan seguro atrás hay un hombre muy valiente siempre los toreos artistas tapan mucho el valor que se ocupa para torear así tan despacito y tan buen felicidades maestro gracias Paco te agradezco mucho ese comentario porque es cierto de verdad tienes que tener mucho valor para que pase despacito despacito pero es maravilloso cuando lo logras no tiene comparación con nada creo que es realmente cuando te brota a ti por eso lo transmites después cuando lo sientes de esa manera y él es por dentro muy padre muy cierto lo que dice el presidente de los matadores Paco Dodoli y bueno vamos a cerrar con broche de oro con una voz excelente privilegiada de una joven cantante mexicana que es Lidia Gamboa que nos va a cantar algo que tenga que ver con la fiesta de los toros adelante Lidia buenas noches gracias a todos por estar aquí buenas noches gracias antes que nada muy buenas noches es un gusto un gusto estar aquí y bueno la fiesta brava es una tradición ancestral va de la mano de la historia del hombre y simboliza el reto el arte la danza de la virilidad que enfrenta la vida y la muerte con arte y valentía Agustín Lara ese gran compositor mexicano como gran admirador del toreo del torero no, sí del toreo perdón que era supo plasmar en su música toda esa magia y voy a interpretar dos de sus más bellos pasos dobles dedicados a la fiesta brava con la conciencia de que para cantar su suite española hay que saber arrimarse al toro y para empezar pues voy a cantar un precioso huapango torero que espero que les guste por favor mientras que las vaquillas son que no se han perdido en el ventadero única y nada más nada más para los toreos por fuera del redondeo por cierto de piedras hecho sentado y por un chiquillo sentado llora en silencio con su letilla y jugaba sus lágrimas de torero con su letilla y jugaba sus lágrimas de torero la noche cae en silencio en una cuelga cuelga ya de ellos se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo pulga hacia los colores seré un chiquillo que va a suerte el viento de a mi cor su vida por con su presión silencio los caporales están durmiendo los toros los toros en los corrales andan inquietos un capote en la noche y a la luz de la luna quieres torear silencio silencio de pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando palomas, palomas blancas vienen al cielo vienen bajando mentiras son pañuelos pañuelos blancos llenos de llante que caen como blanque escarachos sobre el chiquillo que ha protagonizado toro, toro asesino cae y te lleve el diablo toro, toro asesino cae y te lleve el diablo 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 andó ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, que lloras, hurgantes, como ella, yo no lo veo. Oye, a este lunes, que vivo adentro de ti. Y ahora bien, déjame volver contigo, sin falla y perdón te pido, déjame amarte otra vez. Otra vez, déjame sentirte bien, que tu amor, que tal a vida, no van a disparar. Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias, sabes, hoy comprendí que eres tú lo indispensable para mí. Sabes, que me olvido que exista por pensar sobre mí. Y ahora bien, que lloras, hurgantes, como ella, yo no lo veo. Oye, a este loco sentimiento, que vivo perdiendo de ti. Y ahora bien, déjame volver contigo, sin falla y perdón te pido, déjame amarte otra vez. Grandes Déjame sentir Por favor Venga la vida Como la vida Grandes Y esta vez Será por siempre Nací para querer Nací Para mí Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias